Y trabas mi fantasma, mirando el cielo a cada atardecer Y solo sé que estoy, mi único enemigo, mi único a vencer Un aplauso muy presente Hoy te escribo mis canciones Para que tú entiendas mi ser La armonía de mis sueños Y solo el ritmo en que vive mi corazón No tengo miedo a nada Y trabas mi fantasma Mirando el cielo a cada atardecer Y solo sé que estoy, mi único enemigo, mi único a vencer Y solo sé que estoy, mi único a vencer Y solo sé que estoy, mi único a vencer Y solo sé que estoy, mi único a vencer